Los días anteriores no daba la sensación para nada de que se veía que era fuerte, que había gente que lo apoyaba, pero no había ninguna sensación de que realmente se pudieran perder las elecciones. Y en el centro de los palmes, el día en el que se anunció, en el momento en el que se anunció, aquello sí que era un duelo, era gente, los corresponsales, la gente que estábamos, la gente llorando, por la conclusión es que había una corriente subterránea del miedo muy fuerte, que afloró el día ese. ¿Cómo ha trabajado ese miedo en la sociedad nicaragüense en los años posteriores, que han pasado muchos años? ¿Cómo ha trabajado ese miedo que estaba subterráneo y que afloró en ese momento? Porque finalmente hizo, es decir, el Frente Sandinista volvió al poder. ¿Pero cómo ha trabajado ese miedo?